En la lecanía Se escucha una cumbia En la lecanía Se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo Mi cumbia sabrosona En la cumbia de mi pueblo Mi cumbia sabrosona Ahí suenan los tambores Repican el son Ahí suenan los tambores Repican el son En la cumbia de mi pueblo Mi ritmo sabrosón Es la cumbia de mi pueblo Ayompe Mi ritmo sabrosón Cumbia Esta es la cumbia de mi pueblo Cumbia Mi cumbia sabrosona Cumbia La bailan en Cali Cumbia Y también en Bogotá Cumbia Esta es la cumbia de mi pueblo Cumbia Mi cumbia sabrosona Cumbia La bailan en Cali Cumbia Y también en Bogotá Cumbia Cumbia Suéltala para que se desvienda Cumbia En la lejanía Ayompe Se escucha una cumbia En la lejanía Ayompe Se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo Ayompe Mi cumbia sabrosona En la cumbia de mi pueblo Ayompe Mi cumbia sabrosona Ay, suenan los tambores Ayompe Replican el son Ay, suenan los tambores Ayompe Replican el son Es la cumbia de mi pueblo Ayompe Mi ritmo sabrosón Es la cumbia de mi pueblo Ayompe Mi ritmo sabrosón Cumbia Esta es mi cumbia colombiana Cumbia La cumbia de mi pueblo Cumbia La bailan en Cali Cumbia Y también en Bogotá Cumbia También en Nueva York Cumbia Y la baila Cumbia También en Santa Marta Cumbia La cumbia de mi folclor Bájale baila los mexicanos Cumbia Cumbia Bájale baila los mexicanos Cumbia